¡Unito que cuidamos de él! Como es de tradición, cada 19 de octubre, la Universidad del Magdalena y la Fundación Corazón Rosa convocan a la población samaria para conformar el lazo rosado que simboliza la campaña contra el cáncer de mama a nivel mundial. La Universidad del Magdalena para nosotros es una fuente de amor. Gracias, yo quiero que le demos juntos un aplauso a la Universidad. Durante la jornada se desarrolló una charla sobre empoderamiento de la salud. Fue una charla bastante buena para nosotras las mujeres, más que todo nosotras las jóvenes, para aprender a cuidarnos y tener recomendaciones sobre el cuidado del cáncer de mama. Esta es una enfermedad que lastimosamente no conoce de género, así que hay que promocionarlo tanto para educar a hombres y mujeres sobre esto. Y creo que la actividad física es una forma muy bonita de distribuir esta información. Y es importante concientizar a la gente porque se cree que solamente lea a las mujeres, pero también lea a los hombres. Feliz la Universidad del Magdalena de verdad es incluyente con todos estos procesos. Ver cada persona que de verdad tiene sensibilización por esta causa del cáncer de mama me llena de mucha alegría. En Octubre Rosa, Univagdalena ha apoyado actividades de educación sobre las señales de alerta y el autoexamen de mama y ha profundizado en su prevención, detección y tratamiento. El cáncer es igualitario en todo sentido. No discrimina presidentes, famosos, ricos, pobres, blancos, negros. Y la única forma de combatirlo es prevenirlo, es estar a tiempo. La Fundación Corazón Rosa entregó un reconocimiento al rector Pablo Vera Salazar por su compromiso altruista y continuo con las iniciativas de la Fundación. No hay nada más importante que la vida. No hay nada más importante que saber vivirla. No hay nada más importante que cuidarse y que prevenirla. No hay nada más importante que sentir que la vida vale la pena. Aún más viviente que el Ecuador.